Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Sean todos bienvenidos a una emisión más del programa radial Voces del Senado con toda la información de la actividad legislativa. Saludamos a nuestros oyentes que nos sintonizan a través de las 64 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia y aprovecho para saludar a mi compañero de la Mesa de Trabajo, Enrique Castañeda. Enrique, muy buenos días. Alexander, un saludo para usted, para todos los oyentes que nos escuchan a lo largo y ancho del territorio nacional. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene muy preocupados a todos los colombianos, la erradicación de la reforma a la salud, que la realizó la ministra Carolina Corcho el pasado lunes 13 de febrero con presencia del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Así es, Enrique y el presidente de la República, el jefe de Estado, Gustavo Petro, habló no solamente de la reforma a la salud, también mencionó algunos aspectos de las reformas sociales que son bandera del Gobierno Nacional. Escuchemos al presidente Gustavo Petro. Después de la reforma tributaria debatida a finales del año pasado y que demostró por una parte, a pesar de las críticas, que era posible tener un régimen de tributación y de impuestos más justos, justicia que tiene que ver que con los que más tienen, más pagan y que los recursos de esos ingresos se gastan en los que menos tienen, tratando de incluirlos, tratando de garantizar derechos universales. Después de ese episodio de debate democrático que se presentó en el país y en el Congreso de la República, hoy entramos a las reformas sociales sustanciales. Se podrían dedicar largas horas a la explicación pormenorizada y técnica de cada proyecto de los que van a ser presentados en el Congreso de Colombia, pero a veces el objetivo es más simple de lo que se piensa. Indudablemente hay que estudiarlos, hay que profundizarlos, hay que ponerlo en el debate público. En este mismo acto de erradicación de la reforma a la salud, la ministra Carolina Corcho hizo unas apreciaciones al respecto. Es una conquista de los movimientos sociales, del pensamiento democrático de este país que le dijo no más a los negocios con la vida, no más negocios con la dignidad humana. La salud es un derecho y no admite desigualdades, no admite discriminaciones, no admite segmentaciones. Eso es lo que queremos representar en este proyecto de ley, que es el producto de la discusión de muchos años de las organizaciones, de los trabajadores, de los pacientes, de la academia y de diversos sectores que finalmente, recogidos en el programa del presidente y la vicepresidenta, encuentran hoy una posibilidad de que esta propuesta logre una mayoría política en el Congreso de la República para que comience el cambio en la salud de los colombianos. Enrique, para entrar en materia de lo que es el proyecto que fue erradicado por el Gobierno Nacional, la iniciativa se basa en cinco puntos claves que esperan dar solución precisamente a muchos colombianos que se encuentran privados de un sistema de salud integral. ¿De qué se trata? El primero es la Administración Pública de los Recursos de la Salud, Alexander. Se recuperará el manejo de los recursos públicos de la salud para que estos de manera transparente sean dirigidos a la prestación de servicios en salud y al cuidado de la vida en Colombia de manera equitativa. Al respecto, tenemos declaraciones del senador del Partido Verde, Ariel Ávila, quien se refirió justamente a este punto y esto fue lo que nos contó. Básicamente, hoy en día lo que hay es un ADRE, es un gran fondo público que es una tesorería y unas EPS que recaudan las UPC, las diferentes UPC, gestionan ese recurso y gestiona la Administración de Salud. La reforma lo que propone es un ADRE descentralizado con participación de poder descentralizado. ¿Qué puedo decir yo de eso? El actual sistema que hay es un sistema que tiene oscuridad en muchos de los temas de manejo de la plata, pero el sistema propuesto para mí es peor el remedio que la enfermedad, porque eso es asemejar a las universidades públicas, donde básicamente así hay alguien representante de la economía, de los rectores, del consejo, etc., termina en manos del gobernador y eso se termina perrateando la plata. Entonces, yo lo que digo es que el actual sistema requiere unas reformas, pero la que trae la reforma propuesta a la salud no me gusta. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Lo que nosotros estamos diciendo es que puede ser que las EPS reciban la plata de la UPC de los ciudadanos y que se queden con el 8%, que es lo reglamentario por ley, y que el 92% lo transfieran al ADRE y que ese ADRE sea el que pague a las diferentes EPS, clínicas y demás. Y luego meterle un tema de control, de verificación de la superintendencia de salud a esa famosa integración vertical. Pero la propuesta de la reforma no me gusta. O sea, usted también está pensando, ¿el ADRE no está capacitado, digámoslo, para manejar esos recursos? Lo que pasa es que el modelo propuesto es un modelo ya probado con universidades públicas y que fácilmente tiende a la corrupción. Hay que dar mayor recursos a la prevención y a la promoción de salud, sí. Hay que dignificar el trabajo de los prestadores de salud, médicos, enfermeras, sí. Esta reforma es la solución a todo eso, no estoy seguro en todos los temas. El segundo punto es la consolidación de un sistema primario en salud a través de las redes públicas, privadas y mixtas que lleguen a todo el país. Como se venía conociendo desde hace algunos meses, la atención primaria en salud será uno de los ejes fundamentales de la reforma propuesta por el gobierno. Pero Enrique, antes de continuar, no todos los senadores están de acuerdo con el proyecto de reforma a la salud. Hay algunos que han manifestado sus reservas a lo que es el contenido del proyecto y es el caso del senador del partido Cambio Radical, David Luna. Y esto fue lo que nos dijo. La reforma a la salud no es una reforma de cambio, es una reforma de retroceso. Nos lleva nuevamente al pasado, a recordar el Instituto de Seguros Sociales, que hace 30 años fue declarada como la entidad más corrupta y como la entidad que no atendía a los ciudadanos. Colombia está padeciendo casi que una suspensión en el tiempo. Senador, usted junto con otros congresistas ha planteado la posibilidad de que esto se discuta como una ley estatutaria. ¿Qué puede decirle al respecto? Le pedimos al presidente del Congreso de la República, al doctor Roy Barreras, tramitar esta ley como estatutaria y no como ordinaria, precisamente para que ciudadanos, pacientes, enfermeras, médicos, auxiliares de la salud, tengan la posibilidad de participar, de opinar. Esta no va a ser una reforma aprobada a pupitrazo, ni es una reforma de aplausos. Al presidente Petro hay que pedirle respeto por la tridivisión de poderes y respeto por el Congreso. Entre otras, porque le guste o no, acá están representados todos los ciudadanos, todo el pueblo. ¿Qué implica que sea una ley estatutaria? ¿De qué manera esto influye en las leyes que ya están establecidas? Una ley ordinaria solamente tiene cuatro debates. Una ley ordinaria solamente requiere de mayoría simple. Una ley estatutaria requiere de cuatro debates, pero en diferente legislatura, motivo por el cual hay más posibilidad de participación. Y dos, requiere de mayorías calificadas. Una reforma a la salud lo amerita, como lo dice la Constitución y como lo ha expresado en sentencias la Corte Constitucional. El tercer punto de los cinco que nombró la ministra Corcho es un régimen laboral específico para los trabajadores de la salud. La generación de un régimen laboral especial que dignifique a los trabajadores y trabajadoras de la salud que en este momento se encuentran en situación de informalidad y precarización. Debemos cuidar a quienes cuidan la vida en Colombia y tendrán que ser dignificados con remuneraciones justas, afirmó la ministra Corcho. Enrique, y es que sobre este punto son varios los factores a tener en cuenta. Estuvimos hablando con el presidente de la Asociación de Médicos Generales, el doctor Leonardo Sánchez, y nos habló de cuál es su postura respecto a la reforma y cuál sería el efecto tanto positivo como negativo que tiene este proyecto de ley para los profesionales en la salud. La vemos igual porque si uno sabe gerenciamiento de instituciones, hay un presupuesto estimado, pues necesito casi o sí contratar a los médicos que se pueden con el presupuesto estimado. Uno se puede contratar más ni por más precio. O sea, se va a seguir ganando lo mismo. Muchas asociaciones médicas con sus afiliados tienen, por ejemplo, anestesiología, tienen precios básicos. No creo, la verdad, yo no creo que se pueda y las finanzas no dan para contratar por más precio. Entonces, sí está bien dignificar la labor del médico, mejorar los temas salariales, pero pues va a ser mucho más difícil porque además ya serían empleados oficiales. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión El Noticiero del Senado. El Noticiero del Senado Continuamos en nuestra emisión de Voces del Senado hablando sobre lo que fue la erradicación de la reforma a la salud y las posiciones que tienen algunos de nuestros congresistas frente al proyecto de ley. ¿Con qué punto de los cinco que mencionó la ministra Corcho? Vamos, Enrique. Vamos con el punto número cuatro, la intervención específica sobre determinantes sociales de la salud, el agua potable y soberanía alimentaria. Porque dijo la ministra, la salud no es solo la atención de la enfermedad, la salud son los determinantes sociales, el agua potable, el medio ambiente, la cultura, la soberanía alimentaria, todos aquellos elementos que determinan la vida de los colombianos. Esto último que menciona Enrique tiene mucho que ver con lo que nos dijo la senadora del Pacto Histórico del Partido de Gobierno, la senadora Aida Bella. Ella resaltó la importancia que tiene el recurso, un recurso tan importante como es el agua, en los diferentes departamentos del país, como es el caso del Aguajira. Bueno, pues no es nada más ni nada menos sino llegar a todos los territorios. Es decir, que nadie se quede sin salud, porque ahora tenemos algunos como el archipiélago de San Andrés, donde no hay los especialistas, o como el Chocó, por ejemplo, donde no hay un mamógrafo, donde el hospital lo han arruinado de tal manera que no tiene ni siquiera un banco de sangre. Y entonces una mamografía que en Bogotá puede costar 60 mil pesos, allá cuesta un millón y medio. Son cosas absolutamente ilógicas, lo que está sucediendo en el sistema de salud. Y por otra parte, hay algo que vamos a tener que ver, es que la familia tenga el mismo sistema de salud. Es que uno no esté por allá en colsubsidio y el otro esté en cualquier otra parte y eso se forma todo un sistema muy complicado, porque es que todo lo que es medicina familiar tiene un significado. No solamente en lo curativo, sino en lo preventivo. Fundamentalmente en lo preventivo, porque aquí nunca se ha utilizado esa clase de medicina. Entonces la prevención es excelente, ¿por qué? Porque nos va a quitar muchos costos de la curación. Y esto es algo que todos los colombianos tenemos que mirar con mucho optimismo. Senora, el presidente de la República, o bueno, en cabeza de la ministra, habló desde la reforma a la salud a atender otras necesidades que también hacen parte de la salud, como es el tema de subsanar, el problema que hay con el agua en el país, el tema de la alimentación escolar, ¿qué decir al respecto? Lo del agua es fundamental. Si no desarrollamos el país alrededor del agua, estamos en nada. ¿Qué pasa en el departamento de La Guajira? Nosotros tenemos ahí una represa. Desde hace 10 años, 198 metros cúbicos de agua dulce, anoten bien, ciudadanos. No le dan agua potable a nadie. Es para regar el carbón del Cerrejón. Los que van en trenes, los que van en camiones. Eso no es correcto. Tenemos que sacar el agua dulce de esa represa. Y en esa represa el agua dulce está trancada en un sitio que se llama El Silencio, en el municipio de Distracción. Y esa agua hay que bajarla para La Guajira. Los niños no se nos pueden seguir muriendo de hambre ni de sed. Si la gente tiene agua, tiene alimentos. Si la gente tiene agua, los animales, como los chivos en La Guajira o las gallinas, tendrán también agua. Los cerdos, etcétera. Pero también las ciudades y las comunidades de donde sacan o la riqueza o el agua deberían tener una reversión. Entonces, en eso estamos trabajando. Yo creo que la ministra es una ministra muy juiciosa. Ha estudiado muchísimo el tema. Tiene, además, la asesoría de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Y tiene también la Organización Panamericana de la Salud. Hay organizaciones internacionales que están ayudando. Y yo creo que lo máximo también es que los trabajadores de la salud tienen que dignificarse. Sentirse que los médicos tienen un papel protagónico también en la vida de los habitantes. Y para terminar con estos cinco puntos, el último es la creación de un sistema público y único de información. De acuerdo con la ministra, los recursos de la salud son sagrados, son para el cuidado de la vida, no para la corrupción ni para los negocios. Además, aseguró, este sistema de información supera las opacidades de tres décadas donde no podemos dar cuenta a ciencia cierta de cómo ha sido el manejo de los recursos de la salud. Enrique, y es que luego de escuchar los cinco puntos que planteó la ministra Carolina Corcho en la erradicación del proyecto de reforma a la salud, algunos congresistas cuestionaron cuál va a ser el rol que tendrán las EPS en este tema. Al respecto, esto fue lo que expresó el senador Honorio Enríquez del Centro Democrático. A las EPS las someten a un proceso de transición en donde les dan la oportunidad de salirse del mercado o continuar con funciones de EPS solamente sin aseguramiento. Hoy, 48 millones de colombianos afiliados a unas EPS con esta reforma que plantea el gobierno arrasan y arrancan de ceros y colocan a esos colombianos en un futuro incierto en materia de salud. Esta reforma no es para los más pobres, por el contrario, desconoce que el sistema de salud colombiano ha sido calificado como de los mejores en inclusión social por la revista de Lance, que nos ubicó en el sexto puesto de inclusión social. Y para acabar de completar, las afiliaciones de las EPS que se liquidan van a quedar empaquetados en la nueva EPS. En total, serían 24 millones de colombianos que pertenecen al régimen contributivo. ¿Cómo harán para ser atendidos ellos por la actual nueva EPS? Enrique Ollentes, luego de escuchar no solamente las intervenciones de los senadores al respecto de la reforma a la salud, sino también de conocer cuáles son los cinco puntos que mencionó la ministra Carolina Corcho, solo queda esperar que inicie el trámite de este proyecto de ley que a través de los micrófonos de voces del Senado les estaremos informando como avanza. Sígannos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Estas son las nuevas voces del Legislativo en Voces del Senado Perfiles Bueno, y en Perfiles nos acompaña el senador Humberto de la Calle. Senador, muy buenos días. Pues muy buenos días, encantado de poder conversar y contribuir a lo que usted mismo ha llamado los perfiles. Queremos conocer quién es Humberto de la Calle. Bueno, dijéramos que yo nací en un pequeño pueblo de Caldas que se llama Manzanares, pero solo viví los primeros meses de vida allá. La violencia expulsó a mi familia. Terminamos en Manizales y ahí me eduqué. Me eduqué fundamentalmente en una universidad pública, lo cual imprime carácter. Yo soy un gran defensor de la universidad pública porque es la que permite que uno conozca en su integridad la sociedad colombiana. Yo sostengo que el sistema educativo nos ha más bien separado. Hay como burbujas donde cada joven está en su mundo y desconoce lo que pasa en el resto de la sociedad. Eso no fue lo que vivimos en la universidad pública en ese momento. Allí me gradué de abogado, hice política inicialmente, después me dediqué a la academia, algo al periodismo, a mi profesión. Fui nombrado registrador nacional del Estado Civil en el 82, 1982, que es el momento en que vengo a vivir a Bogotá y empieza una cierta figuración pública que encuentra su mayor expresión cuando fui designado ministro de gobierno por el gobierno de César Gaviria, que era el ministro para la constituyente, que es, dijéramos, creo yo, una de las etapas que más satisfacciones me ha causado. Yo tengo su firma en mi tarjeta de identidad, que todavía la tengo guardada. Así es, era la época del registrador y eso también fue importante. Ahí comenzó un proceso de modernización de la registraduría, pero realmente lo que ahora es más recordado es tanto el ejercicio frente a la constituyente como naturalmente la presidencia de la delegación del gobierno en las conversaciones de paz con las Farc. Senador, abogado, si no hubiera sido abogado, ¿qué? Pues quiero confesarle lo siguiente, en quinto de derecho tuve una cierta decepción del derecho. Dije, hombre, esto es como una artesanía porque finalmente todo lo define la política. Nosotros somos operadores, artesanos, los abogados. Y tuve la tentación de estudiar medicina porque me parecía que la ciencia sí daba respuestas más categóricas. Pero las circunstancias de la vida, me casé, tuve un hijo, luego de allí en adelante simplemente me dediqué a estudiar la ciencia jurídica inicialmente incluso desde la perspectiva del derecho privado. Yo entro al derecho público más adelante a raíz del trabajo en la constituyente, pero en la constituyente entendí que el derecho tiene una enorme potencialidad, o sea, yo revaloricé el derecho porque tiene una enorme capacidad de cambio. O sea, una ley tiene dos elementos, la coerción, o sea, de qué manera incide en la sociedad y dicta comportamientos, pero también la pedagogía. Muchas veces la ley lo que hace es enseñar, enseñar valores a la sociedad. Luego ahora recuperé el derecho y allí he estado, pero naturalmente últimamente más dedicado al ejercicio de la política. Senador, ¿practica algún deporte? ¿Practicó algún deporte? Sí, yo era un gran caminador, en mi barrio corría y luego una cosa que no es que sea muy popular, pero que a mí me sirvió mucho como desafío vital porque yo era realmente bastante torpe en los deportes, entonces practiqué el golf que no es el deporte más extremo, algunos dicen que es un juego y no un deporte, pero bueno, caminar 10 kilómetros es de todos modos un ejercicio muy sano en medio de la naturaleza, esos campos de golf son extraordinarios. Ya no practico ninguno particularmente por una razón, porque cuando estuvimos en La Habana casi cinco años hubiera sido un peligro que se dijera que allá estábamos era jugando golf y entonces yo decidí suprimir esas actividades. ¿Con quién salía a jugar golf? ¿Con algún conocido de la vida pública? No, 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 con un grupito de amigos desde Manizales. El golf exige eso, también tener amigos de confianza, es un programa que luego se complementa con el sauna, con la conversación, es un programa de cierta larga duración, pero lo hacía sencillamente con amigos de juventud. Senador, hincha del Blanco Blanco o de quién? Totalmente, sí, Once Caldas, incluso puse un tuit hace poco que jugaba el Pereira diciendo hay que apoyar al Pereira que por fortuna ganó, pero lo hago siguiendo fiel al Once Caldas, pero más en términos de lo que significa el eje cafetero. El Once Caldas nos ha dado muchas satisfacciones como seguramente se sabe pues Copa Libertadores, etcétera, cuando luego ha venido rebajando su nivel, pero eso es como esas novias que uno nunca deja y que siempre recuerda luego allí mi corazón está con el Once Caldas. ¿Vuelve Dairo, no? ¿Vuelve Dairo? Sí, no, yo espero que vuelva a sacar la cabeza nuestro equipo. Senador, ¿qué hace en diciembre? ¿Cuántos nietos tiene, senador? Tengo seis nietos, todos hombres, es como si dijera que tengo un equipo de básquetbol con un suplente. ¿Alcahueta con sus nietos? Sí, claro, esa es la mejor, esto se ha dicho mil veces y no tiene nada original, pero el abuelazgo es una enorme satisfacción sin responsabilidad, o sea que uno alcahuetea, los hijos a veces los regañan, pero es una relación muy profunda y muy constructiva y va viendo uno cómo evolucionan los niños, su mente, las diferencias de personalidades de chiquitos, es una cosa realmente asombrosa, es una gran experiencia en la vida. Bueno, senador, un saludo para todos los oyentes de Voces del Senado que nos escuchan a través de Radio Nacional de Colombia. Un saludo para todos los que nos oyen con la expectativa de que el país se enrumbe por una ruta de paz y de tranquilidad que es lo que en este momento estamos necesitando más sobre la base de una seguridad fuerte, democrática que nos sirva para integrarnos como sociedad. Senador, muy amable, muchas gracias. Con mucho gusto y un gran saludo. Estas son las nuevas Voces del Legislativo en Voces del Senado Perfiles. Ollentes, conocimos algo más de la vida de Humberto de la Calle, los que no sabían que fue ex vicepresidente, registrador, ex ministro, embajador, y hoy en día senador de la República. Sin dudas, uno de los senadores que tiene más conocimiento frente a temas de paz y que esperamos tener nuevamente en los micrófonos de Voces del Senado. Pero bueno, finalizamos ya la emisión del día de hoy, Enrique. Así es, Alexander, agradeciéndole a todos nuestros oyentes que nos escucharon a través de Radio Nacional de Colombia en sus 64 frecuencias a nivel nacional. Bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Maritza Larrota, el trabajo periodístico de Enrique Castañeda, Eduardo Júquer y quien les habla, Alexander Ariza, los esperamos la próxima semana con más de la actividad legislativa aquí en Voces del Senado. Les deseamos un feliz día para todos y para todas. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva en cabeza del presidente Roy Leonardo Barreras Primer Vicepresidente Miguel Ángel Pinto Segundo Vicepresidente Honorio Enrique Espinedo El Secretario General Gregorio Elhash Pacheco y la Directora Administrativa Astrid Salamán Carraín de la Mesa State Fuente